A estas alturas considero que en cierta manera hasta le hacía un bien a la sociedad. Un asesino serial cuya motivación fue una profunda homofobia. ¿Qué pasó con el sádico? Han pasado 17 años desde que la crueldad de Raúl Osiel Marroquín Reyes, un ex militar que pretendía ser médico de juventud, horrorizó a la Ciudad de México. El secuestro y homicidio de cuatro hombres de preferencia sexual distinta le valieron al también llamado asesino del arco iris, 288 años de sentencia, en el 2010. Desde entonces, cumple su condena en Santa Marta, Catitla, donde se desempeña como artesano, según declaraciones a organizaciones no gubernamentales. El 23 de enero de 2006, la capital mexicana dio por primera vez el rostro del asesino serial que durante dos meses atentó contra jóvenes de forma impune. Me desplazaba yo a lugares frecuentados por homosexuales. En este lugar, ellos mismos me hablaban a mí, me abordaban, platicábamos un rato y ya fuera en ese mismo momento o posteriormente los invitaba a mi departamento. Una vez aquí, en el 4223 de la avenida Andrés Molina Enríquez, en la colonia Asturias, Raúl Marroquín y su compañero, Juan Enrique Madrid Manuel, pedían rescate a las familias con la promesa de liberarlos. A pesar de recibir los depósitos, ahorcaron a cuatro de sus seis víctimas, las cuales abandonaron dentro de maletas sobre la vía pública. Finalmente fue detenido, cuando por error, una fue rastreada hasta su departamento. Raúl Marroquín declaró no estar arrepentido. De hecho, ahora que estoy detenido, tengo información de que una de mis víctimas era portador del VIH. En cierta manera evité la propagación de ese virus. Actualmente, su cómplice sigue profundo.